Te voy a enseñar como hacemos nosotros en el examen. Vamos a ver cuando zurra en la cara. Nos pusamos la altura. A Cibesum. ¿Cuándo va a tomar una ayuda? ¿Para qué la toma? ¿Cuándo uno? No, mira. No, es que él hizo a Cibesum. No, uno le hace a Cibesum. Silvestre está en la luna. El tiempo de hambre. Qué grande. Fue elegante. Con las pruebas que hay, es brillante. La otra es esta. Bueno, vamos a quitarla aquí. Aquí. Le tiro la cobra. Ah, me voy a quitar. Me voy a quitar las patas. Le tiro la cobra. Si yo duro hasta dos minutos. Ah, si un día le hizo el tiro a la cobra. ¡Pah! 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 ¡Ja, ja, ja! No, yo puedo matar a cualquiera, pero Dios. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias.